Desde siempre han existido cristianos extremistas que si por ellos fueran aniquilaban a todos los pobres homosex gays Pobre gente, déjenlos que se cojan sus anos, me van de verga, no es mi ano, déjenlos en paz Pero hay cristianos extremistas que se pasan de lanza No se supone que si eres religioso, estás Dios en tu corazón, no se supone que hay paz contigo, das amor Y lo último que harías sería odiar porque aquellas parejitas son del mismo sexo Eso compas, no tiene lógica Mira, a ver, viste, pinches hojotos, ni quieren adoptar todavía, tú crees Pero van a arder el infierno Y el siguiente domingo, aleluya, Cristo nació, ay si que hermoso, si paz Paz, paz hermano, paz, la paz, la paz hermano No tiene lógica compa Los cristianos extremistas odian a los gays Y eso, que son cristianos Ahora imagínense si fueran punks Si fueran punks, no, se comen en una carnita zara a los gays Ahora los gays Pues si son la definición del extremismo Se toma muy en serio la religión que tienes Oye tú, maca, ¿qué religión tienes? Ah, pues de hecho no, no tengo ninguna religión ¿Por qué? Ah, porque estás en territorio de Isis Y si no tienes religión, es herejía Por lo tanto, métalo al fichácido Oh, shit No sabía que este fin de semana iba, está tan flipante Dicen los cristianos que Jesús odia a los gays What the fuck? Traté de buscar esa parte en la Biblia y no, Jesús jamás dijo eso De hecho Jesús jamás mencionó algo sobre la homosexualidad Hay una parte en la Biblia donde dicen que bla 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 Pero hey, ¿quién escribió la Biblia? Ahora sí que sabrá Dios quién escribió la Biblia Recordemos que la Biblia fue escrita por muchas personas en diferentes tiempos Todas estas personas tenían algo en común Que según eso Dios los contactó Dios los contactó y escribieron esos párrafos de la Biblia No, tengo que escribir porque soñé que Dios me dijo que los gays son terroríficos Déjalo y escribo, porque Dios me habló What? ¿De cuál fumaron? De esta seguro No sabía que el chapo ya andaba en business desde aquel entonces La Biblia es una recopilación de historias de diferentes personas en diferentes tiempos Escritos religiosos que más o menos encajaron y pum Es como si fueras al tianguis y compraras 300 libros vaquero 300 libros vaquero en grapas todas pa 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 Y pum, la tienes tu Biblia vaquera Acabo de comparar el libro vaquero con la Biblia Fuck Maca está sacando la perra Yo solo sé que Jesús no odia O sea, ustedes creen que Dios, Jesús, no sé Tiene tiempo de odiar ¿En serio? Yo no soy religioso ¿A poco? No me digas wey Déjalo a mi mamá, no mames Maca no es religioso Pero hasta yo sé y es por pinche lógica que Que Dios no odia Jesús no odia a los fotos No los odia ¿Por qué los odiaría? ¡Él los hizo! ¡Fue su idea que fueran putos! Es Dios, es Jesús No odian O sea, es como el estequiel Todos le pegan la verga A la verga, todos le pegan la verga Un Dios ama No odia Un Dios no tiene tiempo de odiar a los homosexuales ¿Se imaginan si Dios odiara a los gays? Entonces, a los que asesinan, ¿qué? ¿No nos puede venir en pintura? ¿O qué? ¡Qué raro! Esto fue todo Adiós